Empieza la partida Losers Quarters Robo Luigi que ha caído hace un momento contra Picicla contra Kiro Tendremos un doble fight por parte de Kiro No me gusta nada enfrentarme a Lucina Está muy muy fuerte Mi primera partida de losers ha sido contra una Lucina, era Lyon y pues me ha gustado bastante Al principio me ha machacado pero después con Bowser he empezado a leerlo ya bastante Yo he tenido dos partidas que han sido... es mejor no rememorarlas La primera me han hecho un 2-1 que sí que ha estado reñido ¿Contra qué? Contra... no me acuerdo del nombre Y Erran creo que ha sido el segundo Venía de... no, contra ti no Venía de perder contra Forsaken Y le he ganado la primera que me ha sacado a Fox Y entonces ha sacado a Mario y me ha hecho un tercero Vaya Ha sido maravilloso Se nota que es una persona que está practicando más Uh, muy buen pari por parte de Robo Ha estado muy bien, muy castigable Uy, uy, es Spike, madre mía No va a llegar, muy muy poquito El spacing para cogerse al borde parece que no han estrechado mucho Como que las... Las... no sé, las cajas de interacción Porque ni es hit ni es hurtbox Las han estrechado mucho Con el borde Ahí había intentado Kiro Meterle un Spike a Robo Pero no lo ha conseguido Y ahora Robo lo que tiene que hacer La cantidad al porcentaje Exacto Lo vemos ahí jugando súper... Ahí está Súper agresivo Para rascar todo lo posible Efectivamente Uy, ese Nair Que como contábamos antes Entra muy bien Ese Wade realmente hace mucho daño Y además Mata muy bien En Smash 4 también mata bastante Yo en Smash 4 controlaba menos Así que tampoco puedo decirte mucho Sí, sí Claro que también compararlo yo todo Comparar yo todo el rato las cosas Del Robo de los 4 con este No es excesivamente bueno Porque obviamente Hombre, hay muchas cosas que han cambiado Sí Hay muchas diferencias Pero la comparación Es importante ser del Slamfro Correcto Pero me parece que la comparación Es más que necesaria O sea Es evidente, ¿no? Siempre comparas con la versión anterior Oh, tranquilo ahí Que ha esperado demasiado Para tirar esa actividad A la hora de volver al escenario Muy pocos inklings Tenemos aquí en el top 8 Para lo mucho que se está jugando En los top jugadores Los inklings Bueno Algunos hay Pero no está en el escenario Los inklings buenos Tengo entendido que Willy está jugando inkling Pero no me ha venido a su torneo Uy, ese parry Ese parry sí que podía haber sacado Bastante oro Si hubiera mirado un poco más Quiero alguna vida Uy Progrullo todavía Sosteniendo este Sí, sí, sí Está muy fuerte el robo Está demostrando que No puede cerrarlas tampoco Uy, Kiro no va a volver otra vez Tiene peor recuperación de lo que parece En primera instancia Sí, pero bueno Lo cortó el fajo Teniendo un milagro Rando con dos parry Yo también Soy de bardo Me he equivocado La primera victoria es para Nison va a destruir a bardo Espero Tiene que dar segundo y seguir con la maldición No, hombre, no Las maldiciones son solo supersticiones tontas Aquí se viene a jugar y a ganar jugando Maldiciones, suertes y cosas así No sirven para nada Son excusas baratas Lo que también se conoce como Jones Ahora que verá que es donde Deciden ir ahora Sí, es difícil Intentar adivinar Que va a intentar elegir Kiro Pone una canción Para quitar Lifelight en Japón Está muy bien Buena decisión Yo es que mi Switch La tengo siempre con Main Dem Solo piano Yo es que La segunda partida Hay muy buena música Pero normalmente Yo cuando estoy jugando solo Prefiero ponerme los cascos No escuchar el juego Y escuchar Me ayuda a concentrarme ¿Sabes? Algo bastante más duro Con una música Que lleve mucho el ritmo Y que te permita mucho Y que te permita mucho Centrarte en En una única cosa Creo que me tengo que limpear a robo Con el tema de la gasolina Pero no lo va a conseguir todavía Hombre, pero Kiro está haciendo mucha sangre Este primer stock Uy, 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 uy Ese Ha ido a por ese especial neutral Que siempre rasca mucho, mucho escudo Y un poquito más Y podría haber sido un shield break total Ahí tenemos Uy, uy, uy Eso es muy peligroso, eh He intentado ahí El spike después del downfield Que ponía en mala policía Pero ahora mismo robo el Wiggy Uy, ese Nair Como he intentado rentarlo Pero No le ha salido del todo bien Ese, ese Uy Eso es Ahí Kiro Se le ha arriesgado muy fuerte Y va a ser castigado Ha sido castigado por ello De todas formas El Gim A robo Esta vez no va a querer Desafiarlo Ojo Ojo Que tiene muy poca gasolina Va a tirar a E-Rail 2 Para volver a agarrarse Uy Ese Bair Podría haber sido muerte Porque a pesar de que no está Así que a 100% Mata a muchos Ese Bair Ahí está Ahí lo tenemos Madre mía Y el de la robo full rage También Claro que mata Ahí tenemos al final El fire Se resetean Se resetean Los stocks Básicamente Vuelve al principio De la partida Pero con un stock menos A ver Que tenemos por aquí Porque Kiro Tiene el giro De robo Ya no Si que es cierto Que alucina Al contrario Que otros personajes Que se basan mucho En especiales No puede tener Tanto el giro En la mano Y jugar bien Impidiendo que el robo Utilice el giro Claro Claro porque necesita mucho Ese botón de ataque Llevarlo Le da un beneficio Que es quitárselo A robo Pero le quita También a él Ya muchas herramientas Entonces Tal vez Pudiera intentar Sacar algo De porcentaje Con el slide B Pero Tampoco es una gran idea Muy peligroso Para Pero aún así Kiro es el que más Porcentaje tiene De los dos Habrá que tener cuidado Con algunos De los movimientos Que matan de robo Como por ejemplo Los smashes Son los que más matan El bucket Como hemos visto Y el white Sobre todo El u smash Que es Porque el f smash O va a intentar Guimpearlo a lo mejor Vale no Bueno Se está equilibrando El porcentaje Están los dos en rage Va a volver muy por abajo Le va a meter el uer Hasta abajo Ha intentado ese guimpeo Que le ha costado muy caro Por lo poco se muere De hecho Uff Muy 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 en la puntita Si hubiera sido marz Robo estaría muerto Esa diferencia de tipper Que en este juego Parece que renta Al revés No tenerlo Bueno Yo sigo creyendo Que marz A efectos prácticos Y Jugado De forma perfecta Muy entre comillas Sigue rentando Más que lucina Si teóricamente Sobre el papel Siempre que tengas un control Absoluto Sobre el tipper Obviamente vas a rascar Mucho más Porque siempre te permite Hacer más daño Y si además No quieres hacer ese más daño Porque te interesa más Conbear Por ejemplo Vas a lanzar menos Y tener más control No vas a tener dos hitboxes Que si sabes controlar Oh dios mío Creo que Kiro está muerto Efectivamente La ha metido en Saipé Fuera del escenario Esto es segunda victoria Para Robo Eso ha sido muy buen Gigi Ha sido Ha estado muy bien Bueno Gigi todavía no Le queda una partida Efectivamente Le queda una partida Efectivamente Gigi esta partida Vuelve a elegir Kiro Escenario Yo creo Uy O sea es Pokémon Sí efectivamente Van muy fuerte Ha ido tres veces A Pokémon Estadio Efectivamente A lo mejor Si me ha quedado Un día tengo a Klaus Y se leen la mano Y digan ¿Todo Pokémon Estadio? Todo Eso Estaría bastante Bastante bien También es cierto Que creo que todas las veces He elegido Kiro Es una buena excusa Para volver a escuchar Pero como decimos Todas las veces He elegido Kiro A lo mejor A Robo No le interesa tanto Y está Y por eso Kiro Sigue insistiendo En ella O a lo mejor Se han hecho Esa Gentleman Klaus Y no lo sabemos Se caza el Giro al vuelo Y se echa en la plataforma Le tira el Giro Fuera del escenario Para que no lo guste Pero ya lo vuelve a tener Atención Que le va a meter Un parry A ese Downair Correcto Me gusta muchísimo Más el parry Que el power shield Si pero Es que es eso Es que tampoco da Una recompensa Yo supongo Que en el 1.3 Tocarán un poco El parry Puede ser Para que a lo mejor Bloquee más frames O te dé un poquillo De invulnerabilidad Que te diera un poquillo De invulnerabilidad Al acabar del parry Estaría bastante Bastante Tampoco demasiado Sabes Pero con medio segundo A lo mejor Ya tienes para hacer Bastantes años Porque hay multi-hits Como el escenario Que no puedes parry Y hacer parry Al final si puedes O palmar O a lo mejor Simplemente abrir Un poco la ventana De parry Abrir un poco La ventana de parry Aunque sin mejorar Nada lo que hace Por lo menos Haría que no fuera Tan exigente Y que la relación Esfuerzo-recompensa Fuera más Equilibrada Sería interesante Ese cambio Pero atención Que tenemos a Kiro Intentando sacar a Robo Otra vez Con esos fights poderosos Pero se come El giro de Robo Lo va a tener difícil Para volver al escenario Se va a zampar El giro Pero Robo Ya estaba listo Para el punis Pero Bastante 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 bien La partida Están Otra vez Superigualada Con un poquillo De desventaja Para Kiro Pero muy muy Poquillo Bueno no te creas Porque es un movimiento Poderoso De Kiro Exacto Puede matar Ahora mismo A Robo Y ya está Por eso estaba diciendo Uy Muy buena Por parte de Robo Viendo Que rentaba Entra En ese movimiento Mata Mata más Bueno iba a decir Mata más De lo que parece Estaba a 160 A lo mejor No mata tanto Pero Hay un Cero tu death Que utiliza Ese movimiento En Robo Bueno El problema De los Cero tu death Es que no suelen ser Truth Uy Yo creo que Si arriesga un poco Yo creo que Puede hacerle No ha querido Ahí Da igual Ha conseguido una kill 30% Y ha preferido Tener paciencia Yo no sirvo Para esas cosas Además me parece Que en general En el nuevo meta Paciencia El edgeguardia El edgeguardia El gimp Está bastante Bastante fuerte En general De hecho Me parece Uno de los motivos Por los que Pikachu Está tan fuerte Hay algún Pikachu Bueno por la escena Aquí Tampoco El más bueno que conozco Está hasta hermano Aunque he oído Que otros Jugadores Están cogiendo A mí me está empezando a gustar Pichu Es una de las opciones Que estoy barajando Para cubrir un poco Tengo Me gusta Me sorprende Que Pichu Se juegue más que Pikachu Fíjate Lo que pasa es que La hitbox pequeñita Me viene bien Porque lo quiero Para contes específicos Claro Yo me he ido Para Lutena Y lo otro Que he escogido Ya va a ser probar Ha sido Wifi Trainer No puedo No puedo llevar 18 personajes Lo siento Pero no soy bardo Entonces Tengo que elegir algo Y Pichu Me gusta Este da unir No me va a meter el spike Pero Robo tampoco Testea Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Robo lleva Ese stock De ventaja Y está 48% ¡Oh! ¡Madre mía! Ahora sí que es un GG Definitivo ¡Madre mía! Es spike Es spike Y con qué final Tan inesperado Yo no pensaba Que fuera Ir a por la kill Ya